Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Guilla y hoy vamos a cocinar un arroz blanco en la Turbozeco Fry 4D. Vamos a hacer un arroz blanco que os va a servir o de primer plato o de guarnición. Un arroz blanco simple no tiene gran misterio, pero bueno, pues por ir haciendo las recetas del día a día en la Turbozeco Fry a ver cómo quedan. Bueno, para hacer el arroz blanco necesitamos arroz, en mi caso he puesto tacita y media de arroz, ¿vale? Luego pondremos el doble de agua y un pelín menos en mi caso, depende de cómo os gusta el arroz o de qué tipo de agua tengáis, necesitaréis más o menos agua, seguro que estáis acostumbrados a hacer arroz y más o menos tenéis la proporción. Si no la sabéis, siempre poned el doble, yo en mi caso ya os digo que pongo un pelín menos porque no me gusta el arroz muy pasado y con un poquito menos del doble tengo. Luego hemos picado dos dientes de ajo, que ya están picaditos, y un fluj de aceite y un poquito de sal que echaremos luego. Esos son los ingredientes que necesitamos. Echamos el fluj de aceite, ponemos la cubeta con la paramezcladora para el arroz, ¿vale? Y entonces vamos a echar el ajito y vamos a programar un menú sartén, que es este que tiene aquí la palita, ¿vale? 240 es lo que marca, pero el tiempo lo vamos a cambiar. Ay, que se me cae. Vamos a poner 8 minutitos. Menú sarte en 8 minutos a 240, para que se dore el ajito, perfectamente doradito. Mirad. Perfecto. Si os gusta más dorado o menos dorado, pues ya vais cambiando el tiempo vosotros. Entonces ahora vamos a añadir lo primero el arroz, que como os dije es una tacita y media, que yo me pío más de tacitas que de pesos, lo calculo mejor. Vamos a remover bien una tacita y media de todas formas, serán, pues calculo que unos 330 gramos, más o menos. Vale. Removemos y echamos el agua. Agüita caliente, si es posible. Como esta, tacita y media de arroz, pues lo que os dije, un poquito menos de 3 en mi caso. Si no tenéis vosotros calculado la medida de arroz y agua, echad el doble de agua que de arroz. Y si lo tenéis calculado, pues como lo uséis normalmente, como lo hagáis normalmente. Yo no llego a echar el doble, sino un poquito menos. Van dos tacitas de agua. Y ahora voy a echar la mitad de la tercera. Listo. Y ahora vamos a mover bien, que se quede todo bien dentro de la agüita. Se me ha olvidado añadir la sal. La vamos a añadir ahora. Normalmente la añado antes de echar el agua, pero bueno, no pasa nada, estamos a tiempo. Vamos a añadir la sal. Y ahora sí, vamos a programar menú arroz, que es este de aquí. Menú arroz, 200. Y aquí está programado los 25 minutos, pero lo vamos a bajar a 20. Lo seguimos dejando con la pala. Menú arroz, 200 de temperatura y 20 minutitos. Está perfecto. Está todavía un pelín entero porque le falta un poquito de reposo. Pero está perfecto. Mirad, lo acerco. Perfecto. Vamos a dejarlo reposar 10 minutitos. Y os enseño el resultado final. Y aquí tenéis el resultado. Como veis, os lo voy a mover un poquito para que veáis que está bien sueltito, que no se ha quedado nada pegado. Está en su punto. Perfecto. Lo podéis utilizar, como os decía, como guarnición, como primer plato, con un poco de tomate, como más os guste. Con unas albóndigas en salsa. ¡Mmm, qué rico! Con lo que queráis. Está buenísimo. Es facilísimo. Y ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like y suscribíos al canal para no perderos ninguna de nuestras súper recetas con la Turbo C-Cofray 4D. Nos vemos pronto. Un besito a todos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!